Ya está todo listo para que esta noche Estepona se vista de lunares y faraláes para disfrutar de las ferias y fiestas mayores. El gobierno ha organizado un calendario de actividades para todos los públicos que tendrá su plato fuerte con el concierto de Danza Invisible el sábado en la caseta oficial. Para los más pequeños el miércoles 4 de julio las atracciones estarán al 50% y para los mayores habrá una fiesta especial en la caseta oficial en la tarde del jueves. Los amantes de la feria de día podrán disfrutarla a partir del miércoles a las 2 de la tarde en el casco antiguo de la localidad y también en los locales del puerto que ofrecen la oferta para un ambiente más joven. Ya en el fin de semana habrá un pasacalles de feria el sábado a las 7 de la tarde y el domingo vuelven los toros a Estepona con una corrida de primeros espadas Cayetano Rivera, El Fandi y Juan José Padilla. Desde esta noche y hasta el próximo domingo el rebujito, los trajes de flamenca y el buen ambiente harán que Estepona se vista un año más de alegría y color.